21 minutos, estamos en vivo en la tele, vamos a hablar ahora de la situación de la pandemia en nuestro país, Paula. Sí, se lo comentábamos más temprano porque el Ministerio de Salud Pública prevé analizar en las próximas semanas qué grado de inmunidad tiene finalmente la población uruguaya después de la última ola de Omicron que generó contagios masivos, fue la que generó mayor cantidad de contagios desde que está el coronavirus en nuestro país, según informó el diario El País además en los últimos días y pese a que el 76% de las personas ya recibió dos dosis de las vacunas contra el COVID-19 y cerca de 53% se dio la vacuna de refuerzo, las autoridades lo que quieren saber ahora es cómo influyó que más de estas 700.000 personas cursaran la enfermedad y cuál justamente entonces es el grado de inmunidad que tiene la población uruguaya. Para hablar de este tema, para averiguar un poco más en qué situación estamos los uruguayos, nosotros ya estamos recibiendo a Álvaro Díaz, él es inmunólogo y tiene mucha información por supuesto para compartir con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué tan importante ha sido toda esta gran cantidad de contagios que se dio últimamente? Sobre todo en especial en los últimos meses que crecieron de manera exponencial para lo que se busca o se intenta saber que es la inmunidad que tenemos los uruguayos. Bien. Lo primero es decir que probablemente no tenemos números muy exactos acerca del número de contagios. Seguramente hay un subregistro, una subdecepción en el contexto de esta ola de Omicron. Pero sí, parece claro que, a ver, sobre todo aquella parte de la población que por su forma de vida, digamos, por su conducta está más expuesta, simplificando, por ejemplo, los jóvenes en el verano, pero eso es una simplificación, en una buena proporción resultó infectada. Y eso, sin duda, cambia el estatus inmunológico frente al COVID de esa parte de la población, sin duda. Luego, lo siguiente que hay que decir es que en toda esta discusión tenemos que distinguir como dos niveles o dos tipos o dos mecanismos de la inmunidad. Lo primero son lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos que se unen a determinadas regiones de determinada proteína, la proteína Spike, la proteína del pincho, del virus, e impiden que el virus colonice nuestras células. Esos son análogos a nuestra barrera perimetral. Si fuera una fortaleza, sería la valla más perimetral, la que deja fuera a todo enemigo, ¿verdad? Entonces, esa parte de la inmunidad es la que evita que nos contagiemos, punto. Luego, hay una barrera más interna, que es más diversa desde el punto de vista de mecanismos. Hay anticuerpos y hay un montón de mecanismos celulares, etcétera, que es esa barrera más interna la que evita que, si nos infectamos, progresemos a una enfermedad severa. Esa es la que otorgan las vacunas, porque la primera barrera es la de la infección, ¿no? Porque las vacunas no evitan que te contagies. A ver, perdón, redondeando la idea, si fuera como una fortaleza, es difícil mantener intacta esa valla perimetral muy amplia, pero tenemos como destacamentos, digamos, de soldados muy bien entrenados y alarmas, tales que si algún enemigo salta o penetra esa barrera más externa, van y lo destruyen. Es más fácil para el sistema inmunitario mantener bien esa segunda barrera que la barrera más externa. Ahora, el sistema inmunitario es estimulado tanto por las vacunas como por la infección. Y en ambos casos se generan o se mejoran ambos tipos de defensa. Solo que se precisa más estimulación para llegar a una defensa perfecta del punto de vista de anticuerpos neutralizantes o de esa valla más perimetral. Dicho de otra manera, se precisa más estimulación para lograr tener una protección buena frente a la infección. Sin embargo, con un nivel menor de estimulación, llegamos a tener, si no tenemos una barrera perfecta contra la infección, sí una barrera muy buena contra la enfermedad severa. Claro, pero por ejemplo, usted ahora elaboró un informe en la Facultad de Química que mencionaba que la idea de la inmunidad de rebaño de la que se hablaba en su momento era una entelequia. O sea, ya está comprobado que no se va a concretar así, ¿no? Claro. Lo que pasó... A ver, perfecto. El objetivo primario de la mayoría de las vacunas es evitar la enfermedad y en particular evitar la enfermedad severa. Claro. Sin embargo, cuando recién salieron las primeras vacunas contra el COVID-19, se vio que además de esto, parecía que daban una muy buena protección contra la infección en general. Una cosa fabulosa. Y eso es verdad. Fue verdad. Pero, pero, se vio, vamos a decir, perforado por dos factores. Uno, porque esos niveles de anticuerpos neutralizantes caen relativamente rápido a lo largo de los primeros meses. No caen a cero, pero caen. Y segundo, la aparición de variantes en las cuales la proteína de esa spike es bastante diferente. Tiene decenas de mutaciones, caso más extremo, caso claro, digamos, la variante Omicron. Entonces, nos queda como cosa segura la barrera más interna, la capacidad de defendernos contra la enfermedad severa. La variante Omicron perforó, vamos a decir, nuestra confianza en llegar a la inmunidad de rebaño por dos razones. Una, por la que ya dije, porque su proteína spike es lo suficientemente diferente como que, como para que, a la del virus original, como para que la mayoría de los anticuerpos neutralizantes que generamos por la vacunación, que tiene información contra el virus original, ya no sirven contra la variante Omicron. No todos, capaz que un veinteavo, por decir algo, un treintaavo de los anticuerpos neutralizantes que generamos por vacunación, siguen sirviendo contra la variante Omicron. Y por eso tenemos protección parcial contra la infección por las vacunas, aún contra la variante Omicron. Pero esa protección es parcial, depende de qué vacuna sea y depende de cuánto tiempo hace que uno se dio la última dosis y depende de cuánta dosis. La segunda razón por la cual la variante Omicron minó nuestra confianza en llegar a la inmunidad de rebaño es que es más transmisible, es como tres veces más transmisible, por ejemplo, que la variante Delta. Entonces, ese 60, 70% famoso, icónico, del que se hablaba de gente inmunizada para llegar a la inmunidad de rebaño, con la variante Omicron ya no es eso, ya anda en el 90%. Entonces, si uno le suma menor efectividad de las vacunas contra la infección, porque gran parte de los anticuerpos neutralizantes dejan de servir, y necesidad de llegar a un umbral más alto de inmunización en la población, la posibilidad de llegar a esa inmunidad de rebaño, ese ideal en el cual por la vacunación se controla directamente el contagio, se hace muy lejana. De hecho, esto se vio, o sea, en Uruguay teníamos un buen nivel de vacunación y sin embargo llegó la variante Omicron y vimos contagiarse a mucha gente, incluyendo gente vacunada. Que no quiere decir que las vacunas no estén aguantando un poco el contagio. Sobre todo la gente que tiene tres dosis de Pfizer y la última dosis más o menos reciente, tiene una protección parcial aún contra la infección, según estimaciones del CDC de Estados Unidos. O sea, para no contagiarse, digamos. Para no contagiarse, según estimaciones recientes del CDC de Estados Unidos, con una tercera dosis de Pfizer reciente, uno anda quizá en el 80% de protección. Y las primeras dosis tendrían que haber sido Pfizer también o con Sinovac igual. No, Pfizer, Pfizer, Pfizer. O sea, tres Pfizer que es la que genera más efectividad. Tres Pfizer, sí. Dos Sinovac, una Pfizer, va a ser más abajo. Ahora, ¿cuál es nuestro estatus inmunológico ahora, luego de esta ola de Omicron, que me imagino que va reforzando la muralla también, no? Correctísimo. Va reforzando las dos cosas. Lo más importante, lo que nos tiene que importar más, va a reforzar la resistencia a la enfermedad severa. Va a reforzar todos esos mecanismos de anticuerpos, sí, pero además celulares y memoria para mecanismos celulares y para anticuerpos que van a prevenir la enfermedad severa. Además, sube los niveles de anticuerpos neutralizantes. De tal manera que una persona que está vacunada y además pasó por la infección por Omicron, en forma más o menos reciente, es claro que no se va a reinfectar por Omicron. Yo diría que tampoco se va a reinfectar por una variante que surja parecida a Omicron. ¿Y por cuánto tiempo? Eso no se sabe. ¿Cuánto dura esa inmunidad? No se sabe porque no ha habido tiempo de medirlo, pero a ver, lo que yo le voy a decir es que en términos de anticuerpos neutralizantes, lo que llaman ahora inmunidad híbrida, que es la generada por vacunas más infección o infección más vacunas, cualquiera sea el orden, es muy buena. O sea, los niveles de anticuerpos neutralizantes suben cada vez que nos volvemos a enfrentar a la información de las proteínas del virus, más allá de cuál sea el formato en el que nos llega esa información. Puede ser una vacuna de virus inactivado, como Sinovac, puede ser una vacuna de RNA mensajero, como Pfizer, puede ser una vacuna de vector viral, como AstraZeneca, puede ser la propia infección, donde por supuesto nos enfrentamos a la información del virus y mezclas de esas cosas. Cada exposición, de nuevo a la información del virus, nueva a la exposición, nos sube los niveles de anticuerpos neutralizantes y nos sube, aunque sea más difícil de medirlo, todas las otras defensas, el conjunto de las defensas que previenen la enfermedad severa. Se puede tomar como una buena noticia que el 99% de los últimos casos que fueron analizados hayan sido de la variante Omicron, según el estudio que divulgó el Ministerio de Salud Pública, para pasar a esa fase más de endemia de la que tanto se habla. Sí, estoy de acuerdo. Yo no soy epidemiólogo, tampoco soy virólogo, pero hay científicos en esos campos que están diciendo que quizás la variante Omicron sea como un paso intermedio de la situación pandemia a la situación endemia. Una variante altamente transmisible, pero menos virulenta, que genera además un montón de inmunidad colectiva en el mundo. Están estimando que entre más de un tercio y más de la mitad de la población mundial se ha infectado, no solo de Omicron, de coronavirus, de SARS-CoV-2. Y entonces, bueno, las poblaciones mundiales dejan de estar vírgenes, entre comillas, inmunológicamente, frente a este agente, ¿verdad? Y de a poco se va acercando a una situación más parecida a la que tenemos, qué sé yo, con la gripe, por decir algo. Y en esta situación que tú estás describiendo, y justamente hoy, que hay una reunión en la que se va a analizar la pertinencia o no de esta cuarta dosis de la que se habla, ¿te parece que sería un buen momento para reforzar? ¿No hay que esperar? ¿Cómo lo ves? Bien, es una buena pregunta. No hay casi evidencia científica, datos científicos, acerca de cómo se comporta la cuarta dosis. Hay algunos datos en Israel, suben un poco los anticuerpos neutralizantes en relación a tres dosis de Pfizer anteriores. No es una cosa espectacular lo que suben. A ver, yo diría que la cuarta dosis sí para personas en riesgo, para personas muy añosas, para personas inmunosuprimidas, con comorbilidades. No necesariamente para todo el mundo. Porque, otra vez, en la medida que llegar a la inmunidad de rebaño por vacunación, es una cosa un poco utópica. Lo que nos tiene que importar es que todo el mundo esté protegido de la enfermedad severa. Esa es la prioridad. ¿Y para eso, con las tres, ya está entonces, aunque hayan sido aplicadas el año pasado? ¿O ya hayan pasado varios meses? Correcto. En principio, sí. Para personas con un sistema inmune robusto, digamos, sí. Para personas con un sistema inmune débil, no. Entonces, en ese sentido, ¿no se puede hablar todavía de una vacunación anual, como por ejemplo se da con la gripe? ¿Es muy pronto, es muy apresurado todavía afirmar que vamos a ir a eso? Yo creo que depende para quién. ¿Verdad? Lo mismo, entonces. Lo mismo, o sea, para las personas más añosas y con diversas comorbilidades, debilidades del sistema inmunológico, sí. Para el resto, no lo sé. No lo sé. Yo tampoco estoy en la Comisión Nacional sobre la Vacunación. Y, bueno, muchas veces, mi rol es más de divulgador que otra cosa. Yo muchas veces dialogo con esos colegas para enterarme también que están pensando, etcétera. Iba a decir otra cosa que se me pasó. De todas formas, le hago un alto porque mencionaba algo que me interesaba hablar. Claro, usted decía, bueno, el foco en realidad es, importante destacar, es que, digamos, estamos cubiertos en cierta forma contra la evolución de la enfermedad severa, que era la primera preocupación que teníamos cuando apareció el coronavirus y fue lo que llevó al mundo a tomar las medidas que tomó. Da la impresión que las sucesivas variantes y el efecto de las vacunas y la inmunización natural ha ido logrando justamente que esto sea cada vez menor. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de que la evolución de la enfermedad severa o el riesgo que represente esté en un lugar con el que podamos convivir sin que trastorne, en cierto modo, nuestra vida, más allá de que no es la misma la que tenemos ahora que la que teníamos hace un año? Excelente pregunta. No estamos lejos, pero me parece que todavía no estamos. Primero, hay un cierto porcentaje de la población adulta que no se ha vacunado, punto. Y esa debería ser nuestra primera prioridad, porque esa gente está en gran riesgo. Por ejemplo, sabemos que la probabilidad de terminar en CTI o de morirse por coronavirus es mucho más alta, acá en Uruguay, según los datos del Ministerio de Salud Pública, etc., de ACE, si uno no está vacunado, que si uno está vacunado. Y si está vacunado, es también diferente si uno tiene dos dosis o si uno tiene tres dosis. Ojo que esa tercera dosis hace diferencia, sobre todo para las personas más añosas, o no necesariamente añosas, vamos a decir no jóvenes, y o que previamente hayan tenido la vacuna de Sinovac. Ojo que esa tercera dosis hace diferencia. Hay que darse esa tercera dosis, con la excepción de los adolescentes, los jóvenes, los jóvenes que se infectaron ahora por Omicron, eso es con dos dosis más las infecciones también. Entonces, capaz que no fui muy ordenado en la respuesta, pero tenemos que lograr vacunar a los que no se han vacunado. Tenemos que completar la tercera dosis, sobre todo para aquellos que antes tuvieron la vacuna de Sinovac, que genera respuestas un poco más débiles que la de Pfizer. Y tenemos probablemente que darle una cuarta dosis a los grupos de alto riesgo, a los muy añosos, a los que están en tratamiento oncológico, a los que toman inmunosupresores, a los que tienen comorbilidades serias, etc. Pero tenemos que seguir con las medidas no farmacológicas, o sea, la vida sigue en cierta medida alterada de lo que era la vida prepandemia, porque todavía no pasamos a una etapa de convivir con el virus, como se convive con la gripe, por ejemplo. Perfecta la pregunta. Vas más allá realmente de mi especialidad. Hay un balance entre pérdidas y ganancias, donde hay cuestiones psicosociales, económicas, etc. Éticas, yo qué sé. A ver, inmunidad a rebaño hoy, general, no tenemos. O sea, tenemos una buena inmunidad entre las subpoblaciones que se exponen más, simplificando a los jóvenes. Es una simplificación, pero hay un montón de veteranos, digamos, que si salieran ahora sin el tapabocas, a lugares concurridos, etc., se enfermarían y algunos de ellos se pasarían a COVID severo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un tema de costo-beneficio. Hay países europeos que, pasada la ola de Omicron, están abriendo las canillas, están liberando y que sea lo que sea. O sea, eso tiene un costo. ¿Cuánto es ese costo? Bueno, eso hay que pedírselo a los epidemiólogos. No es gigantesco como habría sido ese costo cuando la ola... Hace un año. Claro, hace un año. Con la P1 o con la Delta también. Claro, sin vacunación o con poca vacunación y con la P1 o con la Delta, eso era desastroso. Claro. Ahora... De hecho, pasó en algunos países que fueron hacia la inmunidad de rebaño en el principio de la pandemia, como por ejemplo Suecia, y el costo fue tan alto en vidas humanas, en pérdidas de vidas, que tuvieron que dar mucha clase. Ahora el costo sería menor, pero no quiere decir que no haya costo. Vieron que durante esta ola de Omicron, a pesar de la vacunación, a pesar de que se dice, y es verdad que Omicron es menos... Virulenta. Virulenta o genera menos enfermedad severa, igual hubo un aumento de muertes, igual hubo un aumento de personas en CTI. Ahí también había personas contagiadas con Delta todavía, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora hay un costo-beneficio donde, qué sé yo, yo no tengo todos los elementos para opinar sobre eso, sí puedo opinar que todavía tenemos que darle un empujón más a la vacunación, en particular de los que no se vacunaron y en particular de los que primero estuvieron en Sinovac y o de los añosos, de los más frágiles. Estamos de acuerdo, igual que de los que no se vacunaron difícilmente se vacunan. Muchos no se van a vacunar, ¿no? O por lo menos un alto porcentaje, o sea, no se vacunaron porque están convencidos de no hacerlo, porque quisieron no vacunarse. Sí, sí, ahí entran cosas también, sociales, psicosociales, no es mi especialidad. Desde como ciudadano simplemente tendría la impresión que hay gente que no se vacuna porque está demasiado lejos del sistema, porque le resulta difícil una agenda electrónica, porque no está conectada a Internet, porque vive en algún tipo de Uruguay profundo. O sea, a esos hay que ir a buscarlos. Ya sea en pueblos chicos o en lugares muy desfavorecidos de Montevideo. O sea, se está haciendo, pero todavía falta, entonces. Sí. Falta, falta... Sí, y hay que empujar la tercera dosis. Sobre todo para los que tuvieron antes Sinovac, hay diferencia. Incluso para los que tuvieron antes Pfizer y no se infectaron, y no pasaron por una infección, en presencia de la variante Omicron, según las estimaciones en Estados Unidos, el nivel de protección contra la enfermedad severa, luego de dos dosis de Pfizer y seis meses, y durante esos seis meses algo de degradación de la inmunidad hay, anda en menos del 60%, y con la tercera dosis de Pfizer sube al 90%. O sea, ahí hay un salto importante a consecuencia de la tercera dosis. Y Pfizer arriba de Pfizer. Pfizer arriba de Sinovac, ese salto debe ser más grande todavía. Hay que dársela. La última que tenemos que cerrar, esta baja de los casos activos ahora, que estamos en menos de 50.000 cuando tuvimos 80.000 en su momento, ¿es una buena señal o una señal de que ya podría estar descendiendo la cantidad de contagios como está pasando en otras partes del mundo? Sí, sí, es una señal, es una buena señal, es una señal de que, como yo decía antes, o sea... O puede darse algún pico de vuelta de crecimiento. Adivinando la epidemiología, porque no tengo los datos, ni menos soy epidemiólogo. Me parece que, otra vez, que las personas que por su comportamiento, por sus contactos, se exponen más, en buena parte ya se inmunizaron entre la vacunación y la infección. Eso no quiere decir que podamos sacar a todos los abuelos a un baile multitudinario porque se nos van a infectar y se nos va a complicar la vida. Pero entre las personas más expuestas, en general más jóvenes, se generó una inmunidad colectiva bastante razonable en este momento y eso probablemente va a hacer que la curva de contagios siga bajando como ha pasado en otros países. Álvaro Díaz, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muy amables. Gracias por acompañarnos. Que pase bien. Bueno amigos, actualizamos los datos y el pronóstico del tiempo.